Elías Díaz, receptor venezolano convocado al juego de las estrellas, las sensaciones. Quiero que me hables de ese momento, te vimos con lágrimas en los ojos cuando recibiste la noticia. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente? Yo creo que todo el tiempo de sacrificio, de trabajo, todo lo que había luchado durante mi carrera para merecerme algo como eso. ¿A quién fue la primera persona que llamaste para compartirle la noticia? No recuerdo porque estaba tan emocionado que no sé lo que hice. Este tipo de eventos despierta muchas emociones en ustedes, por supuesto. Si tuvieras la oportunidad de traer a alguien de Venezuela para que te acompañe en este día tan especial, ¿a quién sería? Bueno, tengo a mi mamá aquí y yo creo que serían mis hijas, mis otros hermanos. Bueno, quiero preguntarte por la representación venezolana en este juego de estrellas. Está Luis Arraes, está Rona Lacuña, Luis Arcia, Orlando Arcia, Pablo López, Salvador Pérez. ¿Han tenido la oportunidad de hablar entre ustedes de lo que van a hacer en este juego de las estrellas? De, por supuesto, cómo se la van a pasar como venezolanos. No hemos hablado mucho en realidad. Nos saludamos y, bueno, saben que aquí es todo un poco rápido, sí. Pero, pero nada, todos sabemos que tenemos que disfrutarnos cada momento, cada minuto aquí porque esto es algo que, esto es algo, yo creo que es lo mejor que ha podido pasar por mi carrera. El significado también de saber que estás compartiendo con Salvador Pérez, otro receptor venezolano de alto calibre además. ¿Sabes? Bueno, me dijo Salvador, oye, cuando vi la noticia que iba para los Juegos de Estrellas, me conmovió bastante, me dijo él. Y fue algo bien bonito, de verdad que, porque hacía como dos semanas antes, habíamos estado juntos, habíamos compartido. Fui a su casa y hablamos pues sobre esto y yo le expresé porque yo, que era uno de mis sueños poder estar en un Juego de Estrellas. Y me dijo, este, tranquilo mano que tú vas a estar ahí. Y bueno, cuando nos vimos, de verdad que me abrazó y me dijo, muy contento por ti, vamos a disfrutarnos esto. Elías, la gente ve siempre el resultado final, pero no saben, ¿no? El esfuerzo que hay detrás de todo esto, el mensaje que quieres darle a Venezuela, sobre todo a la gente más joven que también está luchando por cumplir un sueño, no solo en el béisbol, sino en cualquier ámbito de la vida. No, de verdad que nunca dejen de luchar por sus sueños, no dejen, hay días malos, hay días buenos. Lo importante es tener a diario una actitud positiva y creerle a Dios de que se pueden lograr muchas cosas. Y también quiero felicitar a la pequeña Liga de San Francisco que van a representar a Venezuela en Williamsport, van a representar Latinoamérica. Ahí fue que yo crecí, de verdad que contento por ustedes muchachos. Gracias.